En política, usted tiene que administrar muy bien lo que dice. Por ejemplo, cuando Luis Abinader llegó al poder y se le comenzó a hablar de reelección, el presidente dijo, yo no voy a decir que no voy, a mí la constitución me permite aspirar, pero yo diré en su momento si voy o no voy. Fue una respuesta inteligente porque era una respuesta que no lo comprometía a futuro. Así como a Danilo Medina en su momento lo comprometió a decir que lo de él eran cuatro años y ya. Y no solo fueron ocho, sino que trató de forzar para él y para el colmo cuando no pudo con él lo hizo o pretendió hacerlo a través de Gonzalo Castillo. También le pasó a Hipólito, quien inicialmente dijo que él no iba. Y a última hora forzó el mingo de muy mala manera y ya saben ustedes cómo culminó esa historia. Ahora, no siempre el presidente Luis Abinader dice cosas que no lo comprometen o que no lo exponen a quedar mal. Y recientemente dio una declaración que a muchos le pasó inadvertida, pero para eso existe impolíticamente correcto. Para analizar las cosas desde un punto de vista que no necesariamente lo harán otros comentaristas. Miren, cuando se le habló a Luis Abinader del tema de las protestas y de que la fuerza del pueblo estaba llamando a una protesta por el alto costo de la vida, el presidente reacciona diciendo que esta es una sociedad democrática y que cada quien tiene derecho a protestar, pero sarcásticamente dice que a él le gustaría que la fuerza del pueblo hiciera esas protestas en New York, en Estados Unidos, donde la comida está más cara. Pudiera parecer una respuesta inteligente, pero no lo es. Inteligente en el sentido de que en efecto en New York la comida está más cara. Y de que nosotros, como somos un país agricultor en esencia, tenemos algunas ventajas de productos que se hacen aquí o que se siembran aquí y que no necesitan un fuerte componente extranjero. Ahora bien, la comida más cara en New York, el presidente debió, digamos, caramba, si era posible, pensar un segundo. Si yo digo que la comida allá está más cara, me van a sacar en cara. O sea, que en New York la gente gana por lo menos cinco veces más el sueldo mínimo que se gana en República Dominicana. Esa hubiese sido una respuesta contundente. Y a eso fue a lo que el presidente se expuso cuando dijo eso. Es como ponérsela fácil al adversario y más cuando se trata de un adversario que todo el mundo le reconoce en este país que si hay algo en lo que es fuerte es en la locuacidad, en la retórica, en la verbigerancia. Me refiero a Leónel Fernández. Se la puso fácil para que Leónel en un discurso salga diciendo El presidente dice que tenemos que ir a protestar a las calles de Estados Unidos porque la comida allí está cara y que nosotros que protestamos aquí en RD deberíamos también hacerlo allá. Y después le dice el presidente Fernández. Pero lo que se le olvida al presidente Abinader es que en Estados Unidos, en New York, el sueldo mínimo es cinco o seis veces lo que se paga aquí. Y ya, listo, ahí mismo lo aniquila. No hay forma en la que Luis Abinader se salga de eso, a no ser que él agarre al otro día y multiplique por diez el sueldo mínimo, al menos en el sector público, porque en el privado, ya ustedes saben lo que va a pasar. Se la puso fácil el presidente Luis Abinader a Leónel y si no le respondió fue porque Fernández decidió chancearlo. Más en política que en cualquier otro ámbito se cumple aquello de que la lengua es el castigo del cuerpo. Y pudiéramos reformular esa expresión diciendo que la lengua es el castigo de tus metas o tus ambiciones políticas. Porque, por ejemplo, a Danilo Medina, todos esos memes que le han sacado hoy en día, diciendo que él no iba, que la corrupción, eso le pasó factura. Pero, caramba, Danilo dijo aquello en un mundo que estaba a punto de hacer una transición de lo análogo a lo digital. Y Danilo nunca imaginó que la frontera del tiempo se iba a borrar y de que eso que él dijo en el pasado iba a estar constantemente en el presente gracias a este aparatito que está aquí. Entonces, el presidente Abinader, caramba, no le luce ya a tres años y pico de estar en el poder ponérsela tan fácil a un adversario, en este caso, como el Leonel Fernández. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes 1 de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo de este 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lote Don, tu lotería de las dos. Señores, tenemos nuevo proyecto en Resorte Media. Es la quinta pata con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y José Maracayo hablando de todo, pero no como todos. Se pueden suscribir acá ahora mismo encima de mi dedo pero para que sepan de qué va la quinta pata, les dejo justo ahora un fragmento de uno de los tantos comentarios de su canal de YouTube, la quinta pata. Miren, en el año 1998, el béisbol de grandes ligas estaba de capa caída. ¿En el 96? Bueno, venía desde el 96, venía ya en una crisis con el asunto de la huelga y todo eso. Y ya a principios de la temporada del 98 estaba de capa caída. Eso se ha reflejado mucho en el costo de la boleta de béisbol que bajaron muchísimo y aún así... Regalándola, vacío el estadio. Y aún así es vacío exactamente el estadio. Y un dominicano fue uno de los responsables, protagonista, de que el negocio de las grandes ligas volviera nuevamente. Sus ingratos, coño. Con sus 66 honrones, ¿verdad? Y su batalla acampal con el más grande honronero todos los tiempos, Mar Maguire. No, no, no. Olvídate de los números. Cuando Mar Maguire se paraba ahí, era un sinónimo de honrón. Ha sido el bateador, yo creo que más temido por todos los pitchers, todos los tiempos. Aunque... Sí. En los momentos de Maguire... Marribón, monstruo. No, 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 no. Pero ese es otro tema. El asunto es que Sammy Sosa fue el responsable de que el negocio de las grandes ligas volviera nuevamente. Y ahora lo acusan de hacerlo de forma ilegal. Pero yo estoy seguro, totalmente seguro, que si fue así, que si lo hizo de forma ilegal, él y los otros, la grande liga lo sabía. Y lo permitieron. Permitieron porque necesitaban que el negocio resurgiera. Y se hicieron de la vista gorda ahí. Pero entonces ahora le pasan factura al dominicano, haciendo una gran injusticia para mí, de dejarlo fuera del cupo stand. ¿Qué tú crees? ¿Es injusto o no? Totalmente injusto, un abuso. Una barra basada de ellos. Se acostaron, se recostaron, ¿no? De esa batalla campal entre Sammy y Mark McGuire. Y ahora no le apoyan. Porque tú sabes que quienes deciden, quienes van a entrar o no al Salón de la Fama, son los cronitas deportivos, en votación. Son unos hipócritas, la inmensa mayoría, al venir a juzgar a Sammy como malo de la película, cuando otros, que no solamente que han sonado con lo que ha sonado Sammy, sino que se les ha comprobado a diferentes de Sammy. A los de Sammy ellos pueden decir, no, que usaba asteroides. Tú puedes decirlo y asumirlo. Pero no hay una evidencia, no hay una comprobación de eso. Otros sí. Y se han hecho de la vista gorda. Por el simple hecho de que son americados. Pero yo tengo entendido que David Ortiz sí admitió de que sí, y es Salón de la Fama. No, pero ahí, con David, hay una connotación diferente con el tema de Sammy. David Ortiz, a diferencia de Sammy, en Boston, por ejemplo, Sammy fue internacional mundial, como tú bien dices, y fue una figura muy relevante, muy importante. Y Sammy tiene otros hándicaps. Aparte del tema de los supuestos de asteroides, la Major League quería que los peloteros admitieran que lo habían utilizado en su momento. Eso fue una regla que ellos le impusieron. Usted tiene que admitir que lo utilizó. Y cuando lo admita, nosotros ahí le damos chance. Por eso tú ves que peloteros como Ale Rodríguez, el mismo Big Papi, admitieran eso en su momento, independientemente de... Fue una condición que le puso la MLB. Y esa condición que le puso la MLB fue para ellos tener la justificación de tomar las sanciones que iban a tomar. Mira lo que le hicieron en la carrera también a Ale Rodríguez por eso. Entonces Sammy no admitió eso nunca. Tú puedes decir lo que tú ya le dices, no, yo estaba ready. Eso era yo, bacanamente, aunque tuviste que te puedas del gaso y tal, pero eso fue circunstancial para mí. Circunstancial. Circunstancial. No hubo evidencia en contra de Sabizosa con ese tema. Dio sus honrones. También él tuvo otro escándalo con el tema del corcho. Con Tampa lo expulsaron. Ese fue vergonzoso. Explica, ¿qué pasó ahí con el corcho? Es porque ahí no hubo forma. Ahí se lo rompieron. Ahí la cámara. No se lo rompieron, no se rompió fue. Bueno, hombre, lo rompió, se rompió. ¿Cómo es que se lo rompieron? No, cuando aún se rompe ahí, ahí se dan cuenta que tiene corcho. Se le rompió. En el propio partido, o sea, en el propio partido. Sí, pero ¿qué pasa? Ahí todo el mundo lo vio. ¿Qué pasó ahí? Y a él lo expulsaron. Oye, lo que pasa es que él le explicaba. Y lo que la explicación... El CNGO también. Claro, porque fue mentira. Él explicó lo que pasó. Una ilusión óptica. No, no, no. Escúchame. No, no. Venía corcho o ese bate que él usó. Lo que se le acusó fue de que todos los horroros que había dado estaban utilizando corcho. Bueno, es lógico inferir eso. No sabía, mamá, y échate a dormir, ¿no? Es lógico inferir eso, concha. Estuvo dando muchos horrores, 60 horrores, 66 horrones. De repente, un bate se rompe y sale el tremendo colchón postopédico de la reina. ¿Verdad? Es lógico inferir, concha. ¿Cuántos horrores dio con eso? Empezaron a buscar los vates. O sea, que dan un ron, cogen el bate, lo firman, le ponen la fecha y lo enmarcan, lo subastan y lo dan. Entonces, en la investigación de Sammy, empezaron a buscar todo ese bate que no fue que él lo guardaba y después lo sacaban. Recogió de ahí el terreno después de los horrones que estaban enmarcados, que lo habían entregado a mismos miembros. Los que se rescataban porque no todos están rescatados. Sí, correcto. Los que se rescataron, pero fueron muchos vates y toditos los rajaron a ver si tenían colchos. ¿Adivina qué? No tenían. Sammy dio su explicación. Eso fue una confusión. Busquen todos otros vates. Busquen los más vates que tengo muchos vates guardados. ¿Qué pasó? No, yo acostumbro, para los fanáticos, cuando van a entrenar, que en la pelota los jugadores así tan populares, la gente va al estadio a verlos practicar. Y a la mayoría le convenía ese show, ese espectáculo de Sammy Sosa y Mark McGuire. Pero no va a estar dando el 100%. Él no va a estar dando el 100% para dar un honrón forzado en un entrenamiento por el disfruto de los fanáticos. Pero los fanáticos querían ver los honrones. Entonces, en esos entrenamientos le ponían bates con corcho para que ellos en entrenamiento dieran los honrones para el show, el espectáculo de los fanáticos que estaban ahí. Dice, a mí no, yo estaba practicando, yo no acostumbro a eso. Me pasaba un bate con un corcho. Y yo batí, yo me traje el mismo bate, el mismo juego, el mismo par de honrones. Cuando vengo, tengo el mismo bate. Salí con mi bate, inclusive no se impresionó, no se verificó, porque eso no es normal dentro de la liga. Y cuando bateó, se rompió el bate, tenía corcho y sale eso. Una muy buena coartada. Sí. Tiene mucha lógica. Sí, no. Y cuando lo investigaron, porque no sé qué es la palabra de él, lo investigaron, empezaron a buscar los bates. ¿Cuáles son los bates? Mira, son estos los bates, esos tienen corcho. Y los que le utilizaron, mire, él usó eso en tal juego, dio honrón. Pan, lo abrieron, no tiene corcho. Y aquel también. Inclusive gente fanático y gente de la misma dirigencia que lo estaban acusando, que tenían bates de examen, que estaban enmarcados con el batazo, con la esquina, firmado el mismo día. Lo desembarcaron, rompieron el marco, rajaron el bate y no tenía corcho. Bien, ahora te voy a decir una cosa. Esa noticia de lo que rajaron todos los bates donde él había dado honrón anteriormente, esa noticia no fue trascendente. No, claro, porque no fue el corcho en el aire. Y a él lo expulsaron y todo. Ahora, sí te voy a decir una cosa antes de pasar a Fernando. Muy bien, de coartada, de que yo estaba en una exhibición y que ese bate me lo llevé a algo. El problema está en que todos los jugadores saben que a la hora de tomar un bate en la mano, ellos saben qué bate tienen en la mano por el peso. Simplemente el peso. O sea, es algo de que tú lo tocas, es algo raro con este bate. Cuando él le tocaba batear, eso pesa Mario, ellos tienen claramente cuánto pesa el bate. No, los bates de madera, de aluminio, y softball. pero tienen un peso, pero todos tienen un peso. Tienen su peso, pero oye lo que pasa, inclusive, inclusive le pasó a Alex Rodríguez en su momento, que cuando él fue a batear, decían eso mismo, que el bate, que estaba como truqueado, que era un bate más ligero, para que él hiciera el swing más rápido y pudiera sacarla, y un árbitro se acogió con Alex, entonces le quitó el bate, o sea que eso también saca de concentración al batador. Y Ken Griffey, que era muy amigo de Alex, del equipo cuando fue y le llevó su bate, me tomó el bate mío. Y el mano no pudo decir nada porque Griffey había batido con ese bate. Se lo pasó a Alex y Alex con el primer swing dio un honrón. Le cayó la boca al árbitro. ¿Qué es eso? Los bates es verdad que tienen un peso estándar y tú te adaptas al tipo de bate que tú tienes cada quien tiene sus bates. Pero se da el día como Samy Sosa que tú vas y coges otro bate y tú no tienes el mismo bate con el mismo side con el mismo peso siempre. Varia mucho y tú tienes que con el mismo bate tú tienes tu bate, ¿verdad? Se te rompe que tú vas a buscar otro bate. Tú tienes cuatro o cinco bates. Cuando tú vas diferente vas a cambiar de bate y puede que se te vaya. Cuando yo jugaba a béisbol los bateadores más rankeados sabían qué bate usar, la medida, el peso. Usted jugaba con un grupo de dos gachos en su barrio. A mí me parece que retomando tu pregunta inicial de si es justo o no que Samy Sosa haya quedado fuera del Salón de la Fama, a mí me parece realmente injusto también. Pese a todo lo que giró en torno a esos dos digamos escándalos más publicitarios por llamarlo de una forma lo del corcho y lo de utilizar esteroides no se puede negar que Samy Sosa es un gran atleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!